Es alucinante, tú no te lo podés perder Otro año estamos con Julio y señor Diner Viaja a la cama, da viaja y no descansa ya, lo ves Con todo el agite volvemos contigo otra vez Julio, 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 que me van a echar No se ha atarado, hay que trabajar Con la cámara de guerra Por favor, Julio Yo no sé lo que me pasa cuando estoy conmigo Si yo estoy dando esa sonrisa, me arma tu mirada Y de mí no se queda nada que he visto Como hielo al sol al sol Cuando la mía es por la razón Porque el mundo no tiene sentido ¡Basta! ¡Basta! ¡Cónteve la música! Es una vergüenza decirle que estamos presentando... ¡Muy buena tarde! ¡Muy buena tarde! ¡Siempre en tu pantalla, Vinguela! ¡El no tiene! ¡Siempre de la mano de la cámara que viñaca, 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 viñaca! Y nunca descansa de un talado de Cuyo y Pedemonte. La gente me pregunta por la calle, ¿Cuyo es talado? Yo digo, no, ¡es más talado! ¡Más talado! ¡Qué cosa, Vinguela! ¡No se mata, cóntela, Carlito, usted también! ¡No, no! ¡Qué haces! ¡Eso era un verdillito! ¡A ver el pupo! ¡A ver el pupo! ¡Solo piojitos! ¡A ver el pupo! ¡Lleven muchos piojitos! ¡Venga, por favor! ¡Por favor, señorita! ¡Por favor! ¡No lo provoque! ¡Bájese esos pantalones! ¡Bájese! ¡No! ¡La camisa, que sea así! ¡Mate frío! ¡Pede también! No llore, no se ponga así, porque tengo algo para usted. ¿Trabajó esta semana? ¡Trabajó esta semana! ¡Muy bien! ¡Se está limpiando la peducita! ¡Muy bien! ¡Para eso! ¡Le voy a regalar un chicle! ¡Muy bien! ¡No, este no es este! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Cómase lo tranquilo! ¡Cómase lo que me pasa cuando estoy cómodo! ¡Me da tu sonrisa! ¡Me desarma tu mirada! ¡Bata, dije! ¡Bata, dije! ¡Bata! ¡Así no se come los chicles! ¡Permítame! ¿Cuántas veces te dije que hay que masticarlo? ¡Ahí está! ¡Bien masticado! ¿Quieres recordarlo? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡No, no! ¿Cabe así? ¡Sí! ¡A welche! ¡A pelotonado! ¡Todo apelotonado! ¡Mire las sonrigas ahí! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Esta es mara luna! ¡Tome! ¡Guéres! ¡Ahí está! ¡Guéderselo! ¡ largo, inmundo! ¡cochino! ¿Dónde se lo come eso? ¿Dónde se lo com... ¡Ah, muy bien! ¡Le saca las soniguitas! ¡Vamos! Vamos, vamos, que estamos apurados de tiempo, vamos, ahí está, muy bien. Tenemos muchas cosas para hoy, porque hoy empieza las vacaciones de judío. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos, y yo pisa tu sonrisa. Mata, por favor, voy a pegar un balazo. Hoy empieza las vacaciones de judío, como de estar y tiendo. No, su vacaciones no, no se ha talado, la vacaciones de los niños, que van a divertirse durante todas las dos semanas. ¿Usted va a ir a algún lado? Ah, muy, ¿a dónde va a ir? ¡Ah, no, no! A algún lado, no, amadonado. Dije, si va a ir a algún lado, amadonado, no, va a ir amadonado. Pero está muy frío para ir a la playa, tiene que estar acá. ¿Y a camita? Bata, no se ha talado, bata y no se ha talado. Para eso, como hoy empieza las vacaciones de judío, le traje dos invitados especiales. Sí, para todos los niños. Con un fuerte aplauso decimos ya la Pantera Bosa. Muy bien, muy bien, ahí está, muy bien, muy bien. La Pantera, muy bien, judío. Miren, miren. Se ha talado, venga para acá, venga. Hay que ver. Salúdela, saludela. Salúdela, saludela, Pantera. Él es Julio Pedemonte, muy bien. ¡Ay, que dio vergüenza la Pantera! ¡Ese perco, que lo están viendo todos los niños! No sea talado, Julio, no sea talado. Y ahora tengo otro invitado más. ¿Quién? ¡El Perrito Rico! ¡Ahí está! ¡El Perrito Rico! ¡Eh, ven, ven! ¿Qué tal, Perrito Rico? Él es Julio Pedemonte, un talado. Y usted, Perrito Rico, salúdelo. Muy bien. Venga para acá, Perrito Rico, venga para acá. Venga para acá, Perrito Rico, venga. Él es Julio Pedemonte, salúdelo. Ahí está, muy bien. Muy bien, ¿no le tiene miedo? La patita, de la patita. Ahí está, muy bien. Él está enseñado, miren, observe. Mueva la naricita. Muy bien. Levanta la naricita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sacchará la naricita. ¡Venga! ¡Venga! ¡Por favor, tú, me voy! Sacchará la naricita. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. ¡Mata! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Comienza la pelea! Ahí está. No, que le vas a comer la mano. No, le vas a comer todo, le vas a comer todo. Yo se lo dije. Yo se lo dije, es verdadísimo ese pedo. Es verdadísimo ese pedo. Por favor, seguridad, seguridad. ¡Venga ahí! ¡Haga esa peluca! ¡No se ha calado! Venga para acá, Pantera Rosa, por favor. ¡Mira lo que hizo con la Pantera Rosa! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Mira lo que hizo con la Pantera Rosa! ¡Qué cosa también! ¡Mire cómo suena el perrito! ¡Mire cómo suena el perrito! ¡Mire cómo lastimó atrás! ¡Mire cómo lastimó atrás! ¡Pobre perro! ¡Qué cosa barra! ¡Ahora! ¡Venga para acá! ¡Ya le conocí las situaciones! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Déjalo que se vaya! ¡Me tiene espodido! ¡El perro me tiene espodido también! ¡Bata! ¡Déjese esa lengua! ¡Mira! ¡Ya lo que hago! ¡Le tengo ganas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué también! ¡No se la gale conmigo! ¿Entendió? ¿Qué le va a haber atorado? Esos están... ¡Exactamente! Esos están... En el teatro del Tinglado... Todas las vacaciones de judío... ¡Todo el día para todos los niños! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Sus pasos! ¡Les llamo a la momia! ¡No! ¡La momia justiciera de los niños! ¡Sí señor! ¡La momia justiciera de los niños! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡La momia justiciera de los niños! ¡Porque a usted le pega a los pelos! ¡Venga momia! ¡Venga! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Aquí no le pega! ¿Eh? ¡Aquí no le pega! ¡Fuera momia! ¡Fuera! Bueno, está bien, está bien. ¡No! ¡Qué déjese! ¡Déjese! ¡Mamá! ¡Está peñando con la momia! ¡Venga para acá! ¡Mira lo que es esto! ¡Corte señor billetón! ¡Corte señor billetón! ¡Corte señor billetón! ¡Corte señor billetón! ¡Por favor Julio! ¡Corte señor billetón! ¡Corte señor billetón! ¡Corte señor billetón! ¡Corte señor billetón! Gracias por ver el video.